Muy bien, este fin de semana fue lleno de actividades para el nuevo mercado La Ramada y en este caso se encuentra con nosotros en el día de la revista la Asociación Ganadora de la Cholita San Juan 2018 justamente quien se encuentra aquí con nosotros y para hablar de ello también está el señor Primitivo Soto quien es presidente de la Asociación Cruzeños con Esperanza, quienes fueron los ganadores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias a todos los compañeros que están acompañándonos en esta mañana y bueno, para mí es un gusto, un placer acompañar la Cholita Ganadora de San Juan 2018 estamos acá, así que bueno, muy contentos por estar acá y gracias también al canal por permitirnos estar acá. Muy bien, fue un fin de semana, como decíamos, lleno de actividades para el mercado La Ramada ¿Qué se pudo disfrutar en esta elección? Bueno, en este 2018 fue una elección bueno, la mercado La Ramada en sí consiste en 50 asociaciones entre las 50 asociaciones fue un desfile, pero hermoso y bueno, entre ellos fue uno de la Cholita Muy bien, vamos a conocer entonces a la Cholita es su nombre, aquí lo tengo es Liz Mamani Solares Cholita San Juan 2018 ¿Cómo está Liz? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días Oiga, ¿cómo se sienta al haber ganado este concurso usted? Orgullosa, orgullosa de ser folclorista orgullosa de haber representado a mi asociación Cruceños con Esperanza y bueno, quisiera agradecerle al alcalde Percy Fernández y a la concejal Angélica Sose y a nuestro presidente don Jesús Caguana ¿Qué significa para usted llegar a ser Cholita San Juan 2018? Bueno, representar ahí a mi asociación y tener una buena responsabilidad Perfecto, muy bien También en el nuevo Mercado de la Ramada se viene la nueva feria de invierno y se encuentra con nosotros uno de los comerciantes Alejandro Javé que nos va a comentar un poquito de lo que usted puede comprar justamente en esta feria Buenos días Bien, buenos días a todo el público en general Buenos días al canal que nos transmite en vivo Bueno, el nuevo Mercado de la Ramada se destaca por ofrecer a toda su clientela ropas nacionales hasta internacionales ropa de calidad ya sea como este sacón me lo puse de ejemplo también ofrece esta cartera que está al precio de desde 50 bolivianos para todo tipo de personas para las personas de estas chamarras también están al precio de 130 bolivianos también tenemos calza para este invierno al precio de 20 bolivianos para niñas también tenemos estos bucitos también para bebés, para niñas están también al precio de 20 bolivianos también tenemos esta chamarra que son panameñas se le ofrece también a todo el público en general en el precio de 180 bolivianos Muy bien, perfecto precios accesibles entonces en esta feria de invierno que se viene en el nuevo Mercado de la Ramada así que ya lo sabe usted puede ir al nuevo Mercado a adquirir todos sus productos y para cerrar esta entrevista se despide bailando La Cholita San Juan 2018 Vamos todos bailando con los canis señor ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Morena! ¡Fuerza Morena!